Hola y muy buenos días gente de youtube. Hoy día quería traer un remaster por así decirlo de mi tutorial de cómo hacer el robo de Robank en Nightmare y en Sigilo. La razón de la que quería hacerlo de nuevo fue porque en mi vídeo tuve unos cuantos errores y quería hacerlo de nuevo para que para que quedara mejor por así decirlo. Bueno esto va a ser nuestro loadout. Nuestra primaria va a ser la sierra que nos va a servir básicamente para abrir las cajas más rápido y también para robar una ATM que estará que está en una tienda por así decirlo. Nuestra Glock la verdad pueden elegir cualquier arma que quieran y que pueda tener silenciador. Yo elegí una Glock porque tiene menos concealment y básicamente la modifican. Tiene que tener el silenciador de jungle y si es que puede le pueden poner una mira. Eso ya es secundario pero solo si ustedes quieren. Ahora la melee cualquiera, la que ustedes quieran. Puede ser el baseball, la espada, el cuchillo. En mi caso yo voy a usar el Thomas Howe porque me gusta. La armadura ninguna. El traje. En este robot básicamente como en Sigilo no necesitamos armadura para tiroteos. El equipamiento Amovag. Básicamente si te quedas sin munición de la de la sierra tendrías que abrir las cajas manualmente lo cual tarda mucho. Normalmente nunca te quedarías en munición pero por si acaso se la llevan. La máscara no es importante y las habilidades. Esta, la habilidad de nivel 1 no nos importa mucho ya que no necesitamos mucho la vida. Pero el 30% más de estamina nos sirve un poquito si es que queremos ir más rápido. Este nos sirve demasiado. Primero, el primer nivel no es tan importante pero quizás es para atrapar a los ciudadanos más rápido por así decirlo. Y el nivel 2 es lo importante. Aquí vamos a tener tres más. Tres más de esas cuestiones para básicamente agarrar a los ciudadanos. Intimidador. Este nos sirve mucho. El nivel 1 es el más importante por así decirlo. Que nos implementa el rango en el que podemos agarrar a los agarrar a los rehenes. Y el nivel 2 la verdad no sé si funciona mucho pero si es que lo quieren lo pueden usar. Ahora el enforcer solo necesitaremos este. No lo necesitaremos pero puede que les sirva. Primero con este el nivel 1 para ir más rápido con una bolsa. El nivel 2 también le sirve mucho ya que pueden agarrar las bolsas mucho más rápido al instante. A ver. En el técnico esto la verdad es que ninguna de estas nos sirve. Solo los puse para subir de nivel a lo importante que es esto. Ahora con esta habilidad puedes tirar las bolsas más lejos que eso no nos sirve mucho pero podemos tener dos bolsas al mismo tiempo. Lo cual eso nos sirve para ser más rápido. Y por último en el fantasma. El camaleón el nivel 1 no nos sirve pero el nivel 2 puedes interactuar con las cosas por ejemplo dinero en el piso sin tener que ponerte tu máscara. Lo cual es muy sirve mucho. El nivel 2. Duke and cover. No sé cómo se dice en español pero básicamente nos va a servir para ir más rápido. Otra vez. La estamina se regenera un 25% más rápido y corre el 25% más rápido. Este la verdad lo usé solamente para ir al siguiente nivel. Y este nos sirve mucho. En el nivel 1 no nos sirve la verdad pero en el nivel 2 es lo importante. Bueno no lo importante pero algo que nos puede servir para ganar un dinerillo extra y es que puedes en vez de usar un taladro para abrir esas bóvedas chiquitas ahora solamente las puedes abrir con el cerrojo creo. Y aquí no nos sirve mucho. También lo usé para subir de nivel. Lo único que nos serviría es si es que quieres matar ciudadanos. Bueno se reduce un 75% la penitencia por matarlos. Y este tampoco nos sirve mucho. Ahora en mi primer video les dije que usáramos esto pero en esta parte no porque me di cuenta que no sirven. No nos sirven así que sin más preámbulo ya que tenemos todo nuestro loadout. Vamos con el robo en sí. Creamos. Robank. Nightmare. Tática sigilo. Permisos. Puedes invitar a tus amigos o hacerlo solo. No es muy recomendable que lo hagas en público ya que pueden destrozar la estrategia por así decirlo. Kiko Restart. El host. Team AI. O sea los bots. No importa si lo encendemos o no. Universal Lobby. No. Player Count. Lo mismo. Y Check for Player Compensation. No tengo ni idea que hace eso pero no. Y vamos allá. Ya que estamos aquí. Iniciamos. Ok chicos. Estamos aquí. Estamos aquí en nuestro robo. Simplemente voy a subir un poco el volumen porque me gusta la música. Ahora. Nuestro Gear. El loadout que necesitamos para este robo. Que en mi caso sería el 2. Y los assets. Les recomendaría este. Las bolsas de paracuerpos. Porque quizás vamos a tener que matar a los guardias. Las bolsas. Muy bien. Ahora si. Pasemos con el robo. Perfecto. Ok. Ya que estamos aquí. Primero que todo la habilidad de Camarion nos sirve para esto. Podemos agarrar el dinero. Podemos agarrar el dinero. Mientras estamos sin nuestra máscara. Así que ahora. Vamos a ir a lo importante. Pueden tomar esta ruta acá. O la otra que es donde está la tiendita. Por ahí. No importa mucho. Yo normalmente tomo esta ruta. Agarramos el dinero. Agarramos el dinero. Ok. Llegamos a nuestra parte importante. Aquí está la caja. Que conecta a todas las cámaras. Es básicamente lo que tenemos que desactivar. Si no el robo sería básicamente imposible. Así que. Por mientras que los guardias están custodiando la cajita. Ojo. Tenemos una keycard. Que nos va a servir mucho. Si es que este se va. Podemos. Perfecto. Ok. Nos ponemos nuestra máscara. Abrimos la caja. Tal que así. Cortamos el cable. Y ahora sí podemos empezar a matarlo. Voy a intentar que no me vea. Ya que no me quiero meter en problemas. Por ahora no. Lo único malo de tener la sierra. Es que. Nos detectan más rápido. Ya. Estamos acá. Ahora. Pasamos. Pasamos. Ok. Este es el lugar importante. Vamos a llevarnos esto. Y aquí. Es. Es una sala apartada de todo el lugar. Donde básicamente ningún ciudadano. Ni guardia entra. Aquí es donde vamos a traer a los rehenes. Si es que tuviéramos algunos. Vale. Ahí hay un guardia. Podemos hacer así. Para que. No nos vean. Parece que no se quieren ir. Entonces. Vamos. Si es que ese guardia. Se va. Opa. No me di cuenta de él. Ok. Vamos a movernos. Por acá. Está sorprendido. Ok. Se fue. Se fue. Hay un guardia ahí. Y hay otro guardia por ahí. Así que. Esto. Tiene muy mala. Mala pinta. Ok. Si. Es nuestro primer rehen. Para que así. Que nadie nos vea. Y ahora lo movemos rápidamente. Lo movemos. A esta sala. De acá. Y lo dejamos ahí. Este robo. No debería tomar más de 15 minutos. Pero por ejemplo. Si es que tienen. Mala suerte. De que todas las posiciones. Que están los guardias. Y los ciudadanos. No coincidan. En nuestro robo. Perfecto. Quizás les tome unos 20 minutos. Como. Ahora mismo. Me puede pasar a mí. No coincidan. En nuestro robo. Pum. Pa. Ok. Tenemos que ir rápido. Si es que otra persona. Nos ve. Básicamente. El robo. Se ha acabado. Y tendremos que reiniciarlo. Ok. Ya que hemos. Tenemos este cuerpo muerto. Lo agarramos. Y vamos. Muy. Creo que muy. Rápido. A nuestra sala segura. Que la llamaremos La sala de los rehenes Y cuerpos muertos Sala de rehenes Ya, ahora que Desperticiamos nuestra bolsa Aquí tenemos más Las agarramos Oh Ok Eso no importa Eso estaba abajo Eso estaba en el plan Eso también estaba en el plan Chale, ya la cagué Mierda Ok Se está descontrolando un poco la cosa Pero ustedes tranquilos Que tenemos todo bajo control Solamente Hay que rogar Para que nadie Para que nadie más Venga Acá Así que ahora Agarramos este Me asusté Agarramos este otro Ok Es ese tipo de ahí No se preocupen por él Que después Lo vamos A agarrar como rehenes Y la verdad es demasiado fácil Agarrar a ellos Pero primero Pero primero lo primero Vamos a agarrar una bolsa Y ahora sí Vamos a nuestra sala de rehenes Y cuerpos muertos Hacemos que entren todos Dije todos Dije todos Entra Entra Ok Ahora sí Los tenemos Los tenemos todos acá Muy bien Ahora no debería quedar ningún ciudadano Por ahí afuera Pero si es que queda alguno Siempre pueden Llevarlo como rehenes Y ahora Esto puede parecer un poco complicado Y es que aunque esté un guardia acá Es super fácil Lo agarramos a este Ese no se da cuenta Y lo Mantenemos ahí Como pueden ver El guardia No se dio cuenta Para nada Agarramos una platita Y ahora sí Podemos asesinar Al guardia Agarramos su tarjetita Y Vamos a Contestar su Su radio Creo Y listo Vamos a agarrar el cuerpo Solo por diversión Ya que básicamente Son solo tres guardias Y ahora sí Así se me olvida Vamos Vamos a meter las tarjetas Un momento Antes de que empiecen a llamar Porque si llaman Va a estar muy complicado Ahora sí Para lo que necesitamos Es abrir la puerta Y normalmente Tendrías que poner el taladro Aquí Pero nosotros queremos Hacerlo rápido Así que simplemente Con nuestra habilidad Vamos a Abrir esto Y depende de la suerte Lo que les salga Por ejemplo A mi me salió Esto Que la verdad Da muy poco dinero Pero Plata sigue siendo plata Así que Lo llevamos Y aquí Robamos esto Y con nuestra sierra En este Atm 1 2 Y agarramos 120 dólares Exacto Ahora sí Podemos pasar Al proceso De Abrir la movida Perdón si hablo Un poco entrecortado Ok Ahora sí Estaríamos listos Y Voy a cortar esta parte Ya que 5 minutos Haciendo básicamente nada Es un poco aburrido Así que nos vemos Cuando la bóveda Se abra Muy bien chicos Ya con Menos de 10 segundos En el reloj Ahora sí Podríamos 3 2 1 Abrir la bóveda Primero que todo Vamos a Dejar nuestra Bolsa De munición Y Vamos a entrar Nos llevamos estos 600 dólares Y empezamos a abrirla Pero como es muy Tedioso Abrirlos De la manera Normal Vamos a usar Nuestra sierra Y las abrimos Así Ahora sí Tenemos Todo abierto Vamos a Agarrar un poco De munición Y vamos a Llevarnos Todo el dinero Ahora Nuestra habilidad De Dos bolsas Nos servirá Para ahorrarnos Un poco de tiempo Cuando tenemos El máximo De bolsas Las tiramos Ahí Y seguimos Y seguimos Y muy bien Ahora sí Empezamos a hacer Lo siguiente Tiramos Tiramos Agarramos Tiramos Agarramos Tiramos Agarramos Y tiramos Agarramos Tiramos Listo Ahora sí Tiramos Agarramos Tiramos Y ahora Con esto Vamos A dejar Todo el dinero Acá Y esto Sería Todo Como pueden ver Un robo Que no les Debería tomar Más de Veinte Minutos A mi Me tomó Dieciséis Minutos En este Caso Es normal Si se tardan Más de Quince Minutos Ya que Básicamente Trata más De suerte Y de Paciencia En que Los guardias Estén bien Posicionados Que los ciudadanos No entren En el momento Que estamos Asesinando O tomando Rehenes Y Lo más importante Es mantener La calma Lo cual Yo no hice En ningún momento Pero Siempre es importante Ahora sí Con esto dicho Terminamos Nuestro robo Nos llevamos Un millón De dólares Bueno Aquí Tuvo un pequeño error Tiré una granada Por diversión Y accidentalmente Mate Un Ciudadano Pero con nuestra habilidad De De que nos resten Menos dinero Por matar ciudadanos Estamos Completamente bien Ya Ahora con Un millón De dólares En nuestro En nuestra billetera Podemos dar por hecho Que este robo Fue todo un éxito Muy bien Y con eso Hecho Chicos Hemos llegado A la parte final De este video Espero que este Tutorial les haya gustado Y Espero mucho más Que les haya servido Para poder conseguir Un Buen dineral Lo que les recomiendo Es que no hagan Este robo Muy seguido Aunque igual Da un millón De dólares Es verdad Puede llegar A mil doscientos Porque Cuando repites Mucho un robo En la misma dificultad Todo el tiempo Va a empezar A dar Te va Te va a empezar A restar dinero No vas a ganar Mil doscientos Un millón Doscientos dólares Sino que ahora Solamente ganas Un millón Así que Bueno Simplemente No repitan el robo Tan seguido Y Sin más que decir Nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau Chau